La situación del Camal Municipal que se encuentra en un estado deplorable, por dentro y por fuera. ¿De qué manera ustedes están fiscalizando a fin de que puedan levantarse todas estas observaciones que ha podido detectarse en ASP? Bueno, ya está todos ustedes, está esto en vivo. Lógicamente, pues no, como autoridades, somos fiscalizadores, hemos ingresado al Camal anteriormente y estamos también en esto, en la cual tengo conocimiento, que va a ingresar con el programa de NASP y los incentivos para poder utilizar otros mecanismos también para hacer mejor calidad, el cortado de la carne, inclusive todo lo que se procesa en el Camal. ¿Estamos en eso? ¿Estamos buscando también las informaciones para con lo que usted comenta las observaciones? La red de desagüe a punto de colapsar en el exterior. Hemos podido ver ahí las vísceras que se encuentran estancadas y la tapa que está deteriorada y a la fecha no hay cuando lo cambien. Este es un problema, el alcantarillado es un problema lamentablemente en todo nuestro distrito. Ustedes no sabemos que existen colapsadas en todos los sectores. ¿Todos estos desechos salen justamente del Camal? Lógicamente, toda la red, el Camal, todo lo que, ¿no? El agua, todo lo que se utiliza justamente para dar viabilidad, ¿no? A salir de la tarde. Pero hay una área correspondiente que también ya se les ha manifestado, que tienen que observar, ver qué se necesita para poder darle salubridad. En los Camal necesitamos que damos salubridad. El servicio del agua. El servicio y todo lo que es un problema. Estamos pendientes de tener eso, pero recordemos que también tenemos a Tarias. Las Tarias son los encargados que le den las viabilidades. Como regidor estamos fiscalizando. Se perciben los olores pestilentes. En todos los sectores se perciben los olores pestilentes. Y es el malestar de los vecinos de la calle de Camal. No, en todo el distrito justamente es el gran problema del alcantarillado que tenemos. ¿Cómo vienen trabajando ya para poder cumplir con todas estas observaciones? Mira, hay un programa que se está haciendo, ¿no? Un estudio sobre la nueva red del alcantarillado. Se tiene que hacerlo. Pero tengo entendido, al área corresponde justamente lo que es el Camal. Estoy trabajando en eso. Buscando las mejoras. Hay que tratar de observaciones. Pero es un proceso, amigo. Es un proceso. Es un proceso. ¿No hay un tiempo establecido que estipule? Es un proceso que tiene que darse. Para esto necesitamos información de las áreas pertinentes. Son los que ejecutan. Hay que ingresar a preguntar cómo va. Hasta el momento usted no ha recabado información. Estamos siempre recabando información. Estamos viendo que haya mejoras, que haya viabilidad, que dé salubridad. Pero es un proceso. Lo que necesitamos, necesitamos. Pero es un proceso. A la hora de la mañana hemos llegado hasta el Camal Municipal. Solo se encuentra la señora encargada de la limpieza. No encontramos al médico veterinario, ni mucho menos, a quien nos pueda brindar información. Hemos venido ya que se nos informa que habría problemas con el servicio de agua. Este Camal, al parecer, tiene problemas con las redes del agua.